La conciencia es la clave. Cuanto más la utilices diariamente, más cuenta te darás de que debes usarla siempre en todas las cosas. Con el tiempo y su uso frecuente, se vuelve indispensable en la vida. Inténtalo y te darás cuenta, harás conciencia, de que con su uso funcionan mucho mejor las cosas.